¿Ya oíste la nueva? Vamos a lo seguro con mayor protección Con ahorradores tranquilos, con todas las de la ley Este es otro cantar Con la ley de ahorro y crédito popular Las cajas de ahorro, cooperativas y financieras populares te ofrecerán mayor seguridad Infórmate y conócela Mis ahorros son todo lo que tengo Pero estoy tranquilo, con todas las de la ley Secretaría de Hacienda y Crédito Público